¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Amigos, esta vez tenemos que hablar de un tema que tiene que ver acerca del dinero. Saben que en este canal particularmente no nos gusta hablar de dinero. Todos los clubes, los jugadores son libres de hacer lo que quieran con su capital. No nos incumbe la verdad, un maldito comino. ¿Quién gane? ¿Cuánto ganan? Si le regalan euros, dólares, nos viene valiendo un reverendo comino. Pero a petición popular, ya que en cada directo y en cada video siempre nos están diciendo que cuánto vale la iglesia del Papa Francisco, que cuánto vale mi casa, que cuánto vale mi papada. Pues tenemos que decir ahorita esto de que vamos a ver el Club Comunicaciones. Vamos a ver, al parecer se ha hecho un estudio ahorita que tiene que ver con Transfermark, la incorporación de Kevin López al conjunto crema y hace que la Liga de Guatemala tome un diferente matiz, que tome un diferente color. En primer lugar, se encuentra la Liga Deportiva de la Jolense. En segundo lugar, ahora hace esto, hace que Comunicaciones alcanza un nivel superlativo y alcanza un nivel distinto. En tercer lugar, ahora se coloca Olimpia. En cuarto lugar, Zapriza. En quinto lugar, se encuentra Motagua. Y en el último lugar, se encuentra Alianza, el top 6, digamos, lo de Centroamérica, de los cuadros más valiosos. ¿Y cuánto estaba Lodo según Transfermark? Según Transfermark, en primer lugar tenemos a la Jolense con 5.400.000 millones de euros. Perdón, 5.40 millones de euros es lo que vale. Casi 5.5 millones de euros vale toda la plantilla de la Jolense. A Celso Borges y compañía. Con Comunicaciones, ahora sube su valor con la incorporación de Kevin López, del jugador hondureño. Y llega a 5.25 millones de euros, según la valoración de Transfermark. Y en tercer lugar, tenemos a la Olimpia, que se desprende de Kevin López. ¿Y por qué Kevin López sube mucho esta valoración de plantilla? Porque es un jugador que tiene mucho futuro. Tiene goles, un mediocampista, ha jugado Copa Oro. Y eso hace que el Olimpia pierda un poquito. Pero el Olimpia, obviamente, ahorita de jugadores como Jerry Bengston y como Edwin Rodríguez, pues es un club muy, muy importante. Se cuarta en tercera posición, 4.82 millones de euros. Cuarta posición, encontramos al Deportivo Zapriza. Con 4.58 millones de euros. El Zapriza, pues también del Watson. Pues ahí está, ¿no? También vale mucho, pero también el hecho de haber perdido, ser eliminado, no fue campeón, también pierde caché en Costa Rica. Y el Motagua, el subcampeón eterno subcampeón de Honduras, está en la quinta posición con 4.23 millones de euros. Y en último lugar tenemos el Alianza de mi primo Altamacas y Mario González. 4.8 millones de euros, según el viejito Lisandro Paul. Pues con esto, pues la Liga de Guatemala alcanza un nivel distinto. Y según Transfermark, pues ya Comunicaciones está en el top 5. Está peleando arriba y se puede convertir en lo más, en la plantilla más cara de Centroamérica. Se sigue fichando. Falta aún por fichar. Vamos a ver si se desprenden algunos jugadores, si llega alguien más, si se va alguien más. Pero Comunicaciones están peleando. Y no me sorprendería que en unos días se convierta en la plantilla más cara de Centroamérica. ¿Por qué? Por jugadores, por nivel. Va a jugar con la Champions. Esto le va a dar un caché diferente. Le va a dar un matiz distinto, ya que si quiere pasar a la siguiente ronda, sería muy importante que hicieran algo al respecto. Entonces, están luchando ahí. Digamos que en el top. Yo diría que en unos días se convertirá. Entonces, si valoramos quién es el dueño de Comunicaciones, Salvavisión, todos los negocios que tiene en Centroamérica, en Sudamérica, claramente el Club Económicas y Comunicaciones es el más... Fue en el más dinero que hay en Centroamérica, ¿no? Y ahí está la valoración. Ahí la tenemos. Entonces, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de que ahorita Guatemala se encuentra en el top de dinero de liga y de club? Comunicaciones es el number one. No me sorprendería, si repito, si hacen un fichaje y esto sube su valoración aún más. Tienen Anonongo, Santis, Tienen Anonongo, Osiris, Kevin López, Moscoso, Liner. Olvídense. Muy, muy dinero, dinero, dinero. Comenten, dejen su like. ¿Qué piensan? Comunicaciones es el number one.